Siempre que me hablan de ti es para hacerme llorar Siempre que me hablan de ti es para darme la queja Que te ha ido muy mal Con lágrimas te advertí Solo te van a engañar Y hoy de fracaso, fracaso mencionas mi nombre Y eso me hace llorar ¿Y cómo dice? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué me olvides? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué me dejes? ¿Cuánto daré tu desprecio? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te vayas? ¿Y que dejes vivir en paz? ¿Por qué te vayas? ¿Por qué te vayas? ¿Quién? ¿Qué? ¿Qué no sirves? No más ¡Arriba México! ¿Cuánto quieres porque me olvides? ¿Cuánto quieres porque me dejes? ¿Cuánto vale tu desprecio? ¿Cuánto quieres porque te vayas Y me dejes pide el empajo? Pobre leña de Perú Que no sirve ni perder Pobre leña de Perú Que no sirve ni perder No más para hacerle llorar ¡Ay, le damos complacidas compadre con esa bonita canción! ¡Qué chulada primo! Ágale la música Claro que sí compadre Ahí salió Vamos a seguir adelante Saludando por ahí, claro que sí Para Atlacan, Guerrero, claro que sí A San Antonio ¡Gracias! ¡Gracias!